Bueno, como decía, es una carta de recomendación necesaria para participar en el desafío de los gimnasios. Gracias Lionel por haber superado el desafío de los gimnasios con... ¿Cómo que me llamo, Pau? Aún nos falta experiencia, pero de todas formas ha sido un encuentro fabuloso. Charizard y yo estábamos con el corazón en un puño. Pau Lantos tenía cierta fijación con la forma de lanzar Pokéballs y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza. Me temía lo peor, pero me alegra ver que la has madurado. Y desespero a ti ver más combates que me dejen andando, Mariby. Pues ya sabes lo que toca, colega. A partir de ahora entrenar a saco y superamos si queremos hacernos con el título de campeón. Hecho. Cuanto más combates libremos entre nosotros, mejor entrenemos a nuestros Pokémon. ¿Pero qué? Pues no te asustes, Pau. Tranquilo. Pues no sé qué ha caído, pero no te desesperes. Vamos a ver. Y ya, punto. Mira, Mariby, son estrellas de Zeo. Y nada menos que dos. Pues toma, estas para ti. Estrella de Zeo. Piedra de Poder Misterioso. En el mundo mundial y en el universo sideral. ¡Hala! Como ya le he podido desear en voz alta tres veces. Seguro que se cumple. Pau, las estrellas de Zeo son unas piedras misteriosas que albergan un poder muy desconocido. Resultan tan valiosas aquí, que aquí en la región de Galar se consideran todo un tesoro. Ahora bien, no se pueden usarse por sí solas. Será mejor que las dejéis de mí de momento. Ah, claro. Usted ha investigado el fenómeno Dinamax, ¿no? Mariby y yo también queremos verlo. Y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza. Guau, pero nosotros enfrentamos a ese Pokémon tan misterioso en el bosque Oninaria y Alvaristo. Me da que esta aventura nos va a deparar un montón de sorpresas. Además, comprendo que eres el orden de la euforia y el ardoroso, pero no permitas que noble en tu juicio para el viaje que prendáis mañana. Con un medio de un ojo al guirio, me encuentro nada más que volver. En fin, ¿os quedáis para cenar, no? Últimamente has cogido un gustillo para preparar el curry que está de moda. Pues a mí no me gusta tanto el curry, pero bueno. A mí me gusta mucho... No sé qué frutas, pero bueno. ¡Dies de día! ¡Comienza nuestra aventura! ¡Buenos días, jóvenes promesas! Por cierto, Paul, ¿qué es de que te peguéis con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Pues Marivis se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla y ya te digo. Un colorín colorado. ¿Por qué resulta que me desmayé y no me acuerdo bien del resto? Menudo elemento más estás hecho. Oh, Marivis, esto es para vosotros. ¿Qué es eso? A ver. A ver, ¿qué es para nosotros? Te has puesto en la muñequea Dinamax que te ha entregado la profesora Magnolia. Se lleva engarzada una estrella de Xeon al portador. Se ella junto a un nodo energético. Reacciona emitiendo una luz hipermitinente dinamaxizar Pokémon. Nodo es una palabra rara, no sé por qué le ponen, pero bueno. Yo ya lo vi antes en la preparatoria. Pero bueno, son muñecas Dinamax o como se les conoce coloquialmente, Maxi Muñequeras. Llevan engastadas las estrellas de Xeon que os encontráis ayer.